En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, en conclusión de nuestras explicaciones sobre la vida de perfección, según la espiritualidad de Santa Teresa de Ávila, ya nos queda nada más la última etapa, la etapa unitiva, la explicación de cómo es la oración de un alma que se encuentra en esta manera de perfección. No voy a detenerme mucho tiempo porque, como hemos dicho al inicio, hay muy pocos que van cruzando esa etapa. Entonces, esos son para los más humildes, más sufridos, más heroicos en la virtud, los que están dando todo con gozo hasta el martirio. Son almas de martirio. Entonces, por eso, son muy pocos que cruzan esa frontera de esas alturas de la perfección. Pero sí hay algunos, y ojalá que seamos nosotros unos de ellos, con la gracia de Dios y con nuestra generosidad. Entonces, lo que es más típico en la oración es la contemplación. Hemos tenido un poco de la contemplación en las etapas iluminativas, pero aquí ya estamos totalmente consumidos en lo que es una luz especial de Dios. O sea, como ya estamos muertos a nosotros mismos de un modo quizás casi absoluto, las imperfecciones casi no se aparecen en nuestras obras ni pensamientos, sin nuestros esfuerzos, pues ya Dios posee el alma. Sin nuestros esfuerzos, lo divino se manifiesta más y cada vez más. Entonces, hay una contemplación infusa. Eso ya es los términos que usa Santa Teresa de Ávila. Contemplación infusa en el alma. Pero hay dos tipos de contemplación infusa. Un tipo que se llama contemplación natural infusa y, segundo, la contemplación sobrenatural infusa. Primero, vamos a ver la contemplación natural en esta última tercera etapa de la perfección. Es una mirada, pero al objeto de nuestra oración, que es Dios. Pero presta la naturaleza nuestra. No se separa de nuestra naturaleza. Entonces, utiliza la imaginación nuestra, nuestros sentidos nuestros, y también nuestras facultades intelectuales, nuestro pensado. Pero está completamente respaldada una oración de afectos muy fuertes y la gracia es muy fuerte. Entonces, los dones del Espíritu Santo son más actuados que nuestros propios esfuerzos, pero todavía estamos en un ambiente humano. Entonces, por ejemplo, contemplando los elementos humanos del Evangelio, es como un ambiente privilegiado para la contemplación natural. Porque estamos viendo el cuerpo de nuestro Señor, estamos participando de un modo sensible a los hechos humanos del Santo Evangelio. Claro, los frutos son enormes para nuestra alma, muchos frutos para el reino de Dios en nuestras almas. Pero eso es un modo inferior a los frutos máximos que vamos a ver ahora con la contemplación sobrenatural. Porque es como todavía al ambiente natural se supone que el asunto es menos. Entonces, ya tenemos la contemplación sobrenatural en Fusa. La mente contempla, mira hacia el objeto que es Dios, Cristo, etcétera, del cielo, pero se separa de los elementos emocionales o imaginativos que acompaña a este acto. Entonces, más se centra en el misterio mismo, sin utilizar como muletillas lo que son las cosas humanas, nuestra imaginación, intelecto, corazón, meramente humano. Sino, el objeto mismo de nuestra contemplación se manifiesta en un modo más. Entonces, es muy difícil describir lo que es, porque ya estamos hablando de una cosa sobrenatural. Sobrenatural, no natural, sino sobrenatural. Entonces, es la belleza misma que está contemplada. No acompañada por nuestra experiencia humana de cosas bellas, sino es la belleza misma, la hermosura misma que estamos contemplando. Es un don radical de Dios que solamente muy pocos tienen acceso, gracias a la completa humillación de uno mismo, obediencia total a Dios y un alma heroica en la virtud. Es una mirada intelectual y simple que domina toda la oración, aunque sea de modo muy breve, porque Santa Teresa de Ávila dice que en ese estado no mantenemos siempre porque no somos ángeles y necesitamos tener siempre el recurso a la humanidad de Cristo para ubicarnos en la realidad humana, porque nosotros no podemos estar ahí nada más contemplando la belleza en abstracto por mucho tiempo, pero tenemos momentos donde Dios es sumamente generoso con nosotros y nos da eso, cuando ya estamos muertos a nosotros mismos. Santo Tomás de Quino llama a esa experiencia en su suma teológica, segundo a segundo, pregunta número 180, dice una mirada simple a la verdad, de lo que Santa Teresa va a explicar luego. Santa Teresa, en su libro, tiene ella una bibliografía, se llama Mi Vida, ahí explica los niveles de oración, cuando diciendo, los que están al inicio, en las etapas purgativas, más bien, las personas están utilizando un acueduct, que le va utilizando una máquina para encauzar el agua del mar a mi jardín, requiere mucho esfuerzo mío. Entonces, estamos ahí contemplando, haciendo mucho esfuerzo, recogiéndome mis sentidos, quitando mis distracciones, leyendo, haciendo peticiones de mis, como mis propias palabras, pero dice, cuando ya llega un momento, en las alturas más grandes de la perfección, ya en vez de utilizar los canales para llegar a mi oración de la gracia divina, estoy nada más dejando que hubo, que haya una llovida de Dios. No necesito un acueducto para encauzar las aguas a mi jardín espiritual, sino Dios da una llovida y ya no hay esfuerzo mío, es una derramada de gracia, de presencia divina en nosotros. Entonces, cuando estamos hablando de contemplación infusa, infundida, se trata de que no hay esfuerzos humanos, no estoy ahí haciendo el trabajo para encalcer esa agua a mi jardín, sino Dios lo va derramando de un modo espantáneo y inmediato, simplificado. No habrá trabajo, pero habrá muchos más frutos que la lluvia me llega indirecto a todo mi jardín sin esfuerzo ninguno. y yo no puedo conseguir este fruto en la etapa unitiva con mis propios esfuerzos, sino ayudado por la gracia. Y toda mi mente está transformada por Dios, por una gracia especialísima. mi mente ya está simplificada y eso me agarra a mí y me da luces y afectos que Dios mismo produce en mí sin mi consentimiento. Cuando ya estoy en esas alturas, pero como hemos dicho, somos humanos, no somos ángeles, esas experiencias son cada vez más breves, pero serán en la etapa unitiva. Entonces, hay que mezclar la contemplación infusa con la contemplación infusa natural, contemplación infusa sobrenatural. Entonces, vamos por un modo pasivo y activo. Pasivo de modo sobrenatural y activo también yo que estoy utilizando mi imaginación, mis sentidos y mi intelecto. Eso es un estado de contemplación mezclada. Ya para confundirles más, ya paro aquí. Continuamos la Santa Misa, como hemos ya repasado toda la doctrina de Santa Teresa en unos nueve sesiones, nueve sermones, ojalá que nosotros ya sepamos un poco de qué significa la oración, la importancia de la oración y también la importancia de morir a nosotros mismos para que Dios crezca en nosotros, como dijo San Juan el Bautista, que yo disminuyo y Cristo se aumenta en mí. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.